YUMENO KYUSAKU YUMENO KYUSAKU YUMENO KYUSAKU En un minuto. Más conocido como Kyuu, es uno de los miembros más jóvenes de la mafia, teniendo 13 años. Siempre lleva en sus brazos esa muñeca fea, ya que es parte de su habilidad, Dogamagra. Esta habilidad le permite controlar la mente de las personas, siempre y cuando YUMENO sufra un daño, y es por esta razón que tiene cuchillas en los brazos. Además, esta habilidad se activa rompiendo la muñeca, y solo se revierte una vez que sea reparada, o la toque de Asai. Es una de las habilidades más peligrosas dentro del universo de Bungo's Trade Dogs. Digo, ya vimos qué pasó en la temporada 2. Y es la razón por la que Asai hizo que lo encerraran cuando era más pequeño. Eso y porque no distingue entre amigo o enemigo. Y también el que lo encerraran lo hace odiar a Asai. YUMENO además es un personaje un tanto inestable, pues odia su habilidad, pero no dudan en usarla. Pero no lo culpo, ya que ha estado en la mafia desde muy pequeño, y probablemente nadie le dio amor al pobre niño.